Si yo como espectador no me involucro con tu sufrimiento, con tu felicidad, no me importa escucharlo, no me importa verlo. Lo que tengo que ver es cómo hacer que mi reacción sea tan natural que el público diga... Y estas huevas pasan en la intro. Es muy bacán que lo pasen. En Colopia pasó una improvisación de mínimas, este... no sé cuánto, la mujer era... Haz esto, y haz lo otro, y haz lo otro, y haz lo otro, barre que mi mamá va a venir, no sé cuándo. Y él pasa para arriba, tranquilo, caía... ¿Has cocinado? ¿Por qué no has cocinado? No pasaba nada. Ella daba órdenes y órdenes y órdenes y de repente él se queda quieto. ¿Qué pasa? ¿Por qué no barres? Tengo un amante. ¿Y lo otro qué? Puta madre. El público fue... Ahí nos involucramos. Porque si no era la otra la que... Haz esto, al otro, al otro, al otro. Ya, 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 ya. No pasa nada. Ahí floté. Tengo un amante. Ahí estuvo listo. Puta madre. Fue genial. Sobre todo porque el público... Eso cuando se escucha, qué pájaro. Por ahí voy. Nada, es escuchar. Eso está ligero. No es que eso. Pero es un entrenamiento. Entrenar, entrenar, entrenar. Bien, chicos. Gracias. Ha sido un gusto. Nos vemos pronto. Cuídense. Gracias. Gracias. Gracias, gracias. ¿De quién es esta boquita de agua? A veces se la lleva. A veces, chicos, aquí en esa… ¿Qué pasa? ¡Buena! ¡Habria, lindita, dice! ¡Bien! 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 ¡Bien!